Voy a leer más de Cosmogonía. Juego. Vivo, muerto, real, pisado. Este es el juego más dulce. Vencerte a cada instante con tu propio cuchillo. Com... Cosmogonía 10. En el principio, el arpegio, un dulce arpa, una suave guitarra, el sonido de un trueno, el canto de una ballena. En el principio, la más bella melodía jamás tocada, concierto de estrellas, percusión de planetas, y Dios con sordera. Bueno, esta es una microficción. Eh... Que espero que esté en el libro... Está en el libro ese de microficciones. Movida absurda. El tipo piensa antes de mover la primera pieza. Ve el tablero, la quietud ordenada, la nerviosa espera, los cuadrados soñando con la futura batalla. Y se decide. Toma su rey blanco y lo lleva hasta donde yace el rey negro y lo come. Pero ese movimiento es ilegal, dices un contrincante sorprendido y mirándolo como si se hubiese vuelto loco. Estoy cansado de las reglas, dice el tipo, y saca un arma y le dispara en la frente. Jaque mate. Acto seguido, la cabeza del oponente cae sobre el tablero, desordenando las piezas con el azar de la muerte y con la sangre que no para hasta cubrir todas las casillas. El tipo se levanta, guarda el arma y antes de salir de la habitación piensa. Sí, sí, así está mucho mejor. A este juego le faltaba vida.